Aterradoras experiencias paranormales en hospitales Se dice que en los hospitales se concentran muchas emociones que pueden llegar a ser buenas, malas y también tristes. Por eso podemos experimentar, desde nacimientos hasta enfermedades y muerte. Todo eso lleva a concentrar algunas almas en pena que quedan en el lugar de su muerte. A continuación observemos distintos hospitales con actividad paranormal que lograron ser grabados. Número 1 Número 1 Veamos nuevamente lo que sucede. Número 1 Número 2 Número 1 Número 2 Número 2 clouds Número 2 número 2 Número 2 Número 2 Veamos nuevamente lo que sucede Número 3 No sé si estamos locos pero Acabamos de ver como es esa pinche silla de ruedas Lo que se mueve Veamos nuevamente lo que sucede No sé si estamos locos pero Acabamos de ver como es esa pinche silla de ruedas Lo que se mueve No sé si es mamón macarlo No sé si es mamón macarlo No sé si es mamón Número 4 No sé si es mamón macarlo Veamos nuevamente lo que sucede Número 5 Se oye una voz rara Aquí como Son las domingo No hay nadie La silla se mueve sola Se apagaron las luces cuando entré No hay nadie en el baño Veamos nuevamente lo que sucede Se oye una voz rara La silla se mueve sola Se apagaron las luces cuando entré Gracias por mirar el video Te invito a que te suscribas Para que te lleguen las notificaciones De los nuevos videos que iré subiendo al canal Si es posible Te pido que pongas manito arriba al video Ya que es gratis Y no te cuesta nada Es una manera de reconocer el esfuerzo que hago Para que pases un momento de distracción Saludos y será hasta la próxima Gracias por ver el video